Mensajito express para Libra para esta primer semana de junio. La carta es Cuerpo y Alma. Una carta que te invita a tomarte todo más profundamente, a decidir desde el corazón y a tener en cuenta todos los aspectos de tu vida para tomar tus decisiones. Tienes que ir por eso que estás queriendo lograr con todo. En cuerpo, en alma, en emociones, en pensamientos. Tienes que ponerle a eso toda la pasión. Se vienen momentos decisivos para ti, mi querido Libra, en donde si no estás dispuesto a ir por todo, tus sueños pueden perderse. Así que es importante que estés tomando todos tus recursos y que estés dando el 100% porque hay mucho éxito para ti si realmente decides dedicar cuerpo y alma a cumplir tus sueños. Vamos a buscar más mensajes para Libra mientras te cuento que tu color en esta semana será el color rosa y que el día especial será el sábado 8. El otro mensaje tiene que ver con la pasión y es de lo que estamos hablando. Una semana para no ser tibio. No hay lugar para la duda, no hay lugar para el después lo hago. Hay que poner todo, hacerlo con pasión, ir hacia adelante y lograrás tus sueños, mi querido Libra. No te quedes atrás, se espera mucho de ti, vas a tener una exigencia muy fuerte y entonces vendrá el éxito. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Gracias Libra por estar allí. Gracias. Gracias. Gracias.